estamos listas hermosas y ustedes que creen le hemos pedido a la encargada que nos dejen grabar y aquí estamos además es que tenemos cosas demasiado bonitas y quiero enseñarles todo esto de aquí porque está la exposición para Christmas así que si buscas tu vestido tu ropa de segunda mano aquí está y te lo voy a enseñar absolutamente todo me encanta cuando la gente me deja grabar porque obviamente es libertad absoluta aunque mi cámara siempre se ponga no de parte mía porque ya lo ven ojalá me puedan escuchar este lugar era una locura en cuanto a cosas de segunda mano encontré cada preciosidad cada tesoro desde ya les digo que siéntense pónganse cómodas pero antes de empezar con los vestidos las quiero llevar a esta sección de zapatos ustedes miren qué preciosidades y como siempre no eran mi número porque yo soy un número 38 y es como que el número más común y normalmente siempre hay como el 40 y así entonces pues no pude ninguna de esas preciosidades que quedarían perfectos con todos los outfits que podemos encontrar sinceramente habían de todos los colores de todos los estilos así que aquí simplemente hay que cruzar los deditos para poder encontrar nuestra talla qué tal esos plateados estaban demasiado bellos no 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 Gracias. Quería empezar indicándoles este vestido rosita que me llamó la atención, la parte de las mangas, que es como un vestido muy sencillo, muy básico, hermosas, pero mirar su precio, eran 6 libras y de verdad que me pareció como que muy económico, además que estaba en muy buen estado y siento que este color nunca pasa de moda. Mientras yo las estaba llevando por aquí, como pueden ver, nos iban poniendo más cosas, más vestidos. Fui a primera hora de la mañana, así que lo que estaban haciendo pues obviamente era reponiendo. Aquí encontré este vestido de mango chicas 4 pounds, era la talla M, así que no me lo traje porque sinceramente ese vestido estaba muy finita la tela y busco algo para esta temporada porque por aquí les he dicho que hace muchísimo frío, así que no me voy a comprar cosas que las voy a utilizar hasta el año que viene. Ahora les quiero enseñar este vestido que me pareció un tesoro. Es un vestido vintage, hermosas. Este vestido yo sé que igual no es el gusto de todos, pero este. Le agregas un cinturón para resaltar esa figurita y nos queda un outfit, la verdad, de pasarela. Simplemente hay que tener como que un poquito de inspiración, buscar como alguna revista o en redes sociales que es la forma más fácil para inspirarnos. Luego encontré este de lentejuelas y creo que para fin de año está genial. Habían para todos los gustos. Como pueden ver, este de aquí me pareció súper llamativo y era de Sara. Su precio, pues como ya lo ven, 8 pounds, pero desde luego no era de mi agrado. Así que encontré este de aquí que me llamó la atención por su estampado. Parecían jeroglíficos y la marca no la conocía y pues también costaba 6 pounds. Ahora vamos a este de aquí, ok. Con este simplemente quedaros con el color porque me encantó. Es un color que ha estado sonando muchísimo durante estas temporadas. Y aquí están dos tesoros para fin de año y navidad. Aquí ya depende de gustos hermosos. Yo les estoy enseñando, ok. No es que les diga tienen que ponerse este. Mirar este estilo, este es muy fin de año, es muy noche vieja y su precio era de 10 pounds. Siento que es un vestido que no necesita absolutamente ningún complemento y con el pelo suelto, unos zapatos como los que hemos visto al principio y ya tenemos el outfit. La marca era Pretty Little Thin. Esta marca, yo creo que hice un video pidiendo ropa de esta marca. No está mal, es una tienda online que vende cosas de buena calidad. Y luego encontré este de aquí que es la alegría para la noche. Mirar este, esta combinación de colores me parece demasiado bonita. Muy llamativa. Obviamente el precio que tiene ahí va con la marca porque para las que son nuevas o no conocen esta marca, Primark es una marca económica y creo que puedes encontrar este tipo de vestidos por el mismo precio dentro de la tienda y nuevo. Gracias. 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 Estaba buscando cosas bonitas encontré estas botas de aquí al lado de ellas me sentí una enana ahora van a entender por qué a las amantes del animal print estas botas les encantará así que estaba yo tan ansiosa por probármelas que luego de ver el tamaño al lado de ellas dije no ahí las voy a dejar así que ustedes miren el tamaño de esas botas estaban igual que mis piernas y literal yo era una enana era una enana la persona que se las puso era una top model de dos metros bueno hermosas regresemos a lo que nos interesa este vestido de aquí me encantó el tacto de la tela no sabría explicarles ok pero ya les digo que estaba súper suavecita también me gustó la parte del cuello y la espalda como pueden ver son parecidas así que deja como esa pequeñas arruguitas en la parte de delante que estiliza muy bonito el vestido ahora vamos con este de aquí que se los compartí por instagram y a muchas de ustedes les encantó supongo que este vestido será por arriba de la rodilla su precio 6 pounds y la talla era la m la marca es de top shop es una marca que vale la pena comprar ropa ya que es de muy buena calidad entonces hermosas este vestido me echó para atrás esto que están viendo aquí tiene esto ahí abierto y sinceramente no soy muy amante de ese tipo de escotes porque luego no sabes cómo combinarlo y no encuentras la ropa interior adecuada para ponértelo así que ahí lo dejé este vestido de aquí que me llamó la atención su color y cuando lo estaba mirando me fijé que traía la etiqueta original y en la tienda costaba 15 pounds al ser nuevo o por la marca no sabría decirles pero a mí sinceramente me gustó mucho su color nada más luego hermosa seguí mirando cositas y encontré estos dos de aquí que estos vestidos son en talla 14 y mirar ese estilazo que se cargaba este vestido su precio eran 8 pounds y como ya les dije es talla 14 sí que equivale a la L y este estaba precioso tenía unos escotes en las en los laterales y se veía muy bonito supongo que puesto se verá espectacular ahora con este de aquí lo que me llamó la atención fue su estampado en la tela ven ese efecto en cuanto le da la luz me encantó no sabría decirles cómo se llama pero se ve bonito sé que esta marca de aquí hermosas es cara esta marca aquí en reino unido vale la pena si te encuentras una prenda de este estilo así que mis hermosas mientras miraba estos vestidos encontré este de aquí este vestido negro que es ideal para cualquier ocasión aunque parece que ya pasó halloween hermosas este vestido este vestido lo estuve mirando y era de la marca oasis buscar esta marca en internet y tiene cosas bastante caras así que hermosas el vestido costaba 8 pounds pero ya ven era talla 14 talla 40 así que la afortunada que encuentre este vestido se llevará una muy buena pieza yo se los puse por aquí para que lo puedan ver mejor porque si no parecía vestido de bruja pero este queda muy lindo ya se los digo yo y nada mis hermosas hasta aquí la primera parte las espero este domingo porque todavía nos falta esta sección de aquí si eres nueva en el canal ya lo sabes suscríbete manito arriba si te gustan las cosas de segunda mano las quiero un montón y nos vemos este domingo 11 pm de reino unido adiós así se baila